Ulises ganó, ¿verdad? Es que comienza el ganador Dentista ¿Qué pasó? Ya está levantando la tercera Vamos a sentirse ¿Endocrinólogo? Cardiólogo ¿Cardiólogo? Cardiólogo Ok Aquí Resistan A distancia Llega mi turno Y sacamos Endodoncista Y Su pariente, el dentista Mira, estaban juntitas Muy bien, Ulises Muy bien Y la porra está dormida Y la porra le aplaude La ovación Eso Aplausos Lo que se puede hacer Es que así como ustedes Están trabajando sobre la construcción De ¿Cuál? La reducción de tiempo Ustedes pueden también Corregir algunas otras situaciones Como por ejemplo Podemos poner a Juanqui Con unas tarjetas de letras Y entonces Si Juanqui Encuentra dos tarjetas De doctores Pero no logra Decir En que una palabra Completa Al pronunciarlo No la dice completa Entonces Se le da un dispositivo Donde tenga que Armar la palabra Rápidamente De las tarjetivas De las letras Y si lo logran Desde que alguien Saca el bar Gana el juego Sí Y habría que proponer Por ejemplo Al dice Juan Carlos Que tomen este Este dispositivo De memorama De doctores Y vayan a ver Doctores a los hospitales Por no En el canto De Ulises Podríamos empezar A trabajar Y Endocrinólogos El avión Que llegue A distancia Cada vez más lejos Y hasta donde llegue Tenga que editar El nombre Que caiga De la tarjeta Para lograr Habituar Al volumen alto